¿Qué tal señores del Cremas? Hoy estamos aquí desde Coapa, donde se ofreció la zona mixta y habló Cecilio, Edson y Jiménez acerca de los dos partidos que se vienen para el Club América en esta semana contra Atlas en la Copa y contra Pumas el fin de semana. Sí, o sea, estoy feliz por eso, estoy feliz porque primeramente volví a jugar después de mucho tiempo, nunca tuve una lesión que me dejó tanto tiempo afuera, así que muy feliz por volver a jugar. No hablo de Pumas, ahora no hablo de Pumas, el jueves vamos a hablar de Pumas. Todos tenemos posibilidades, bueno, gracias a Dios a mí me está tocando hacer goles también, obviamente para un jugador hacer goles es muy importante, pero yo creo que tenemos grandes jugadores, grandes goleadores como es Silvio y Oribe, así que nosotros tratamos de llevarle a ellos. Yo resalto mucho el trato que tiene con nosotros, eso es muy importante, nos hace sentir muy a gusto, nos da la confianza, así que la verdad que es muy buen técnico, así que nosotros vamos a respaldarle en lo que sea. Gran jugador, gran jugador, como todos sabemos, pero no quiero dar detalles, voy a notar acá, así que con ustedes vamos a ver qué tal. Con el trato, ¿qué es lo que sea? Yo creo que eso se muestra dentro de la cancha, dentro de la cancha puedes traer todos los jugadores que quieran, pero si no se rinde la cancha no es un gran plantel, así que nosotros vamos a tratar de hablar en la cancha. Nosotros vamos a apuntar o apuntamos a los dos torneos, creo que tenemos plantel para eso, así que hay que mostrarlo dentro de la cancha en la Copa y en la Liga. Y obviamente tiene razón, por ahí un poco no tenemos que controlar un poquito nosotros también, pero hay cosas que no nos sacan, pero bueno, hay que ser profesionales. Todavía falta que mañana Miguel defina bien la alineación, como te digo, muy contentos y me llegara a preparar y bueno, todo el equipo está preparado para empezar bien este torneo que queremos ser protagonistas. Como tú mencionas, esta institución quiere títulos, entonces lo tenemos bien claro que para nosotros no hay torneo A, torneo B, tenemos que salir a ganar, digo, la afición, todos quieren levantar una Copa, entonces tenemos un partido importante en casa y bueno, tenemos que también tener esa motivación para después ir a la partida. Muy contentos por la forma que se ganó, yo creo que fue muy contundente, se vio esa actitud, esa garra que nos venía faltando y bueno, aparte desplegamos un buen fútbol, entonces yo creo que este partido de Copa nos viene muy bien porque cada vez tenemos más ritmo de partido, vamos teniendo esa, pues sí, esos exámenes que son los partidos, entonces queremos hacerlo de la mejor manera, llegamos bien físicamente y sin que ahora viene siendo titulo de una gran manera, hay que aprender de todo, también tenemos un entrenador de porteros también con mucha experiencia, entonces yo creo que todo suma, digo, en lo personal tengo que seguir aprendiendo mucho, estoy preparado y bueno, Cocho que viene ahora de tercero también tiene muy buenas condiciones, así que por ese lado yo creo que tenemos unos porteros muy sólidos. Sí, como lo comenté, es una semana bastante importante, más porque es semana de clásico y bueno, en la semana que nos atraviesa el debut en Copa, estamos muy ilusionados, muy contentos. La verdad, los primeros días fue difícil, lo comentaba por la altura, el cansancio obviamente se acumula, pero bueno, tuve el fin de semana para descansar muy bien y me siento ya mejor físicamente, ya más adaptado a la altura y creo que estoy listo para todo lo que se viene. Bueno, eso ya es decisión del técnico, yo estaré disponible y así él decide darme descanso para el día de mañana, pues lo tomaré muy bien y estar listo para lo que se venga, si es el sábado, es todo preparado. Sí, muy contentos, muy contentos todos en el club por su llegada, obviamente que todo lo que venga es bienvenido y que venga a aportar todo, simplemente y como te digo, muy contento. Creo que desde las categorías inferiores que dicen que contra ese rival no puedes perder, es un partido como lo comenté alguna vez, son partidos a muerte, donde hay veces que no solo se gana jugando bonito, hay que demostrarlo dentro del terreno de juegos del club. Cada partido es diferente y bueno, simplemente puedo decir que son dos partidos que se tienen que ganar. Como te digo, nosotros contentos por su llegada y bueno, va a ser un equipo interesante, nosotros estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer y bueno, el entrenador va a decidir el mejor once, pero pues esperamos que sea un once muy competitivo. Lo que caracteriza yo creo este equipo es la humildad que pone en la entrega en cada partido y bueno, nosotros vamos a respetar mucho al rival y bueno, vamos a estudiar bien al rival y hacer lo mejor. Me gusta mucho la contención, el partido del sábado contra Pachuca, hice muy buena manguerna con Guido, me sentí muy cómodo y bueno, realmente donde el entrenador me ocurre. La competencia siempre es buena, saca lo mejor de ti, saca tu mejor versión y bueno, va a ser importante que haya eso dentro del equipo. No se despeguen de nuestras redes, toda la información del Club Américas, así como el mejor color de los partidos lo tienes aquí en el Crema Soy y Reporte Americano.